Están ustedes en el canal de los supergrupos, el canal de Chuy Soltero, y para toda la raza que está disfrutando, quiero que escuchen esto, que nos van a presentar los jefes de jefes, los tigres del norte. Se llama Pedro y Pablo, y otro éxito más es lo que sigue aquí, en este especial de los incansables tigres del norte. Pedro y Pablo eran hermanos, y amigos inseparables, quedaron abandonados, cuando murieron sus padres, Pedro el mayor se decía, que a Pablo un gran elefante. Pedro habló con Teresa, tienes que seguir la escuela. Tienes muy buenas cabezas, yo me voy y aunque no estuera, si yo trabajo y tu estudia, al cabo que el tiempo vuela. Pedro se fue para el norte, y cruzó para el otro lado, dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejó encargado, y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. Pedro, te gustó de verte, supe que eras licenciado, no sé cómo agradecerte, no me agradezcas hermana, quiero decirte una cosa, que es lo que estoy esperando. Pedro, te gustó de verte, supe que eras licenciado, no sé cómo agradecerte, no sé cómo agradecerte, no sé cómo agradecerte, no sé cómo agradecerte, no sé cómo agradecerte. Pedro, te gustó de verte, supe que eras licenciado, no sé cómo agradecerte, no sé cómo agradecerte, no sé cómo agradecerte. Pedro, ¿qué es lo que te pasa? El Señor de alegría No escapado fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo venar De él existía mejor me hablo Ella existía por todo Muchas gracias A ustedes, 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 a ustedes Viene para ustedes Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques, muchísimas gracias De nada más que toque a Ana Ay, bueno, explítenme una onda, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Tú, pate, primo! ¿Ya vieron si él está arriba del toro? ¡De lejos!